Soy Verónica Álvarez, Ginecomtetra de Neoclínica. Yo soy Pablo Recañé. Y queríamos avisarle de parte de todos los ginecólogos que trabajamos en la institución que seguimos cuidando de su embarazo como habitualmente lo hacemos. A pesar de esta situación hemos tomado algunas medidas precautorias para que las consultas sean reducidas. De hecho vamos a atender en la avenida Italia 1475 con el contacto del teléfono 475-5700 y el interno 501. Ahí con los secretarios van a poder pautar las consultas que ya hemos organizado institucionalmente para que no sean tantas. De manera excepcional y por este esquema de emergencia que estamos atravesando hemos impuesto según la Organización Mundial de la Salud que se hagan solamente 5 controles a lo largo del embarazo y por lo cual las consultas intermedias van a quedar pospuestas salvo aquellos casos excepcionales donde el médico, obstetra, justifique la consulta de la paciente. Va a haber un consultorio a demanda de lunes a viernes de 8 a 12 en la dirección que acabo de dar a Avenida Italia 1475 donde los obstetras vamos a estar ahí por más que a lo mejor no esté su obstetra de cabecera la consulta va a ser realizada. Y con respecto a partos y cesáreas que ustedes conocen de la institución si personalmente o por medio de videos que estamos aislados en un quinto piso con sala de parte independiente con quirófano independiente donde van a poder ser asistidos con total tranquilidad y eficacia por sus médicos de cabecera. Muchas gracias y mucha tranquilidad. Nos quedamos en casa para cuidar nuestra sala. Gracias por acompañarnos.